...que es la señora Chelo, con su música que yo crecí, música clásica, que es más cosa de moda y de mucho sentimiento, ahora mi estilo también. Y sale un disco nuevo con banda sinaloense este próximo verano, con el favor de Dios, siempre. Así que son canciones inéditas, todas nuevecitas, raza, eh, como a mí me gusta crear mis propios éxitos también. Y bueno, mis reinas, ¿qué onda con ustedes? ¡Qué guapuras! Van a cantar conmigo ya que están acá en el escenario, ¿oyeron? Inicia Pérez, aquí no hay vergüenza alguna, estamos en confianza y en familia. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te he traído siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¡Qué voy a hacer contigo! Mi vida ya es un martillo, pareces en mi castigo, no quieres de ti descansar. Mi vida ya se está acabando, no quieres darte cuenta, no más porque eres un martillo. Mi vida ya es un martillo, de mi vida ya está vire. me rendirá sabiendo que yo no pido piedad y clemencia y compasión. ¡Todo de México! Son dos botas de agua, cristalinas y transparentes, todas nuestras almas, tan iguales y tan diferentes, somos dos botas de agua que nos hacemos rogar, pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar. ¡A ver con otros diez ranches! Y a alguien que aquí en Nueva York queremos muchísimo que yo hice gira con él en 1996, ¿verdad? me tocó estar en Radio City con él en concierto, fue maravillosa la presentación que nos dio en el lanzamiento de su hijo Alejandro y de mi persona también fue precioso estar con él en la gira varias veces y luego después compartir con él el concierto a la par en créditos, fue muy importante para mí ese crecimiento y la experiencia de compartir con el señor Vicente Fernández ¡Ven, hermano, escitazo del señor! y canten conmigo porque lo amerita, ¿eh? ¡Y cántalo, mi pochita! ¡Pero canto, oiga!